José Manuel Martínez, muy buenas noches, buenas noches. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bueno, voy a hacer la broma, de películas. De películas, sí. ¿Por qué? Pues por aquí, pasaba por aquí y digo, vamos a tocar un rato. Ah, porque ves aquí. No, no, que va, que va. Puedo confirmar que los reyes no son los padres, porque claro, esto es un regalo que nos habéis hecho, poder estar aquí un rato con vosotros y creo que tocamos en Canarias, creo. O sea, salimos en Canarias antes que en otro sitio, ¿no? Porque claro, si se emite en toda España, pues... ¿Y ahora qué tiene que ver Canarias? No, porque ahora mismo están escuchándole a las siete. Ah, sí, sí, sobre todo en Fuerteventura, efectivamente, sí. Los Reyes, el día seis de Reyes fue ayer y te trajeron el regalito de tocar en Filmoteca de Cataluña. Sí, hombre, porque es agradecer, porque estas plataformas así son, bueno, un altavoz enorme para dar oportunidad a pequeñas propuestas que tenemos los que vamos de bar en bar tocando para 15 amiguetes o 20 o el día que viene una gente 60. Y claro, esto es un, bueno, es como tocar en muchos bares de golpe, ¿no? La verdad es que hay que decir que José Manuel es el creador del gallo que no cesa y que es un recomendado. Hay que decir las cosas transparentes, ¿no? Sí, sí. Para la gente que está aquí y para los que están escuchando en la radio de Javier Vergia. ¿Qué es Javier Vergia para ti? ¿Quién es? Hombre, pues, bueno, yo tengo, escucho mucha música, entre ellos Ismael Serrano. Javier Vergia colaboraba con él en sus giras y en sus discos y luego contactamos con él porque él tiene como un universo aparte, una trayectoria enorme en la que se tiene que reconocer de alguna manera ya, pero... Y que él sigue tocando, bueno, y ahora con mucho más éxito. Coincidimos hace un par de años que nos dejó ser, entre comillas, telonero de él, por aquí, unos bolos que hicimos por aquí, por Cataluña. Y muy majo, bueno, lo de los bolos era una anécdota, lo mejor es irse a cenar con él y que se explique todas las aventuras que tiene y, bueno, hay temores de risa. Y, claro, se ve que contactaron con él y les dijeron, mira, hay por allí unos amiguetes, el gallo que no cesa, y nada, entonces nada más que a preguntar que si queríamos, pues la respuesta solo era, había una opción, ah, era sí. Se llama Radio 3 sobre todo, ¿no? No, claro, porque el gallo que no cesa, para algunos que tengan una edad como yo, era un programa de Elvira Lindo, la escritora y columnista del país. ¿Las mañanas de Radio 3? Y entonces, en los años 90, creo que acabó, y yo era muy fan, muy fanático, y entonces pensé, ¿cómo esto no se puede acabar? Pues yo que tenía esta propuesta así, cantautora, acústica o así, pues cogí ese nombre, igual que el séptimo vicio, pues el séptimo arte, pues el séptimo vicio, pues yo cogí El gallo que no cesa y con otro formato, es musical, y un día contacté con ellos, oye, mira, que te he cogido el nombre, y dice, me encantada de la vida, y le mandé unos cedios a Nueva York, y los escuchó, y bueno, muy bien, y nada, me dio como un poco de permiso, entre comillas, pero bueno, que no es... Le cedió los derechos de autor. Pues vamos a escuchar el primer tema, ¿con qué nos vas a presentar el primer...? Es una canción, se llama Hoy, y nada, es una especie de soñador, que vio a una chica un día, y ya se dedicó, no lo vio nunca más, pero se dedicó a pensar en ella todo, hasta los restos, digamos. Estupendo. Pues nada, si quieres presentarnos a tus compañeros de viaje... Pues, o sea, en directo somos más, bueno, digo, por ahí, somos seis que han venido también de público, nos hemos traído un poco de... y hoy está Javier Espeleta, que viene de Madrid, y Isabel Ramos, de Barcelona. Pues nada, hoy, con el gallo que no cesa, deja el micrófono, los auriculares de la mesa, y vamos a escuchar en directo, desde la sala Segundo Chomón, de esta Filmoteca de Cataluña, después vamos a ver películas, tres, que son videometrajes, reivindicamos así el cortometraje, que según Carlos Madrid, director de la cabina, es aquella película que tiene una duración entre 30 y 60 minutos. Luego nos dirá él si lo hemos dicho acertadamente. De momento, sonido directo del gallo que no cesa. Desde el día en que me seguiste no he dejado de mirar atrás Y por lo que no dijiste tuve cuerda para rato a vales y fiadores créditos de soledad paseos de madrugada que nadie pueda ver parándome en cada fuente como te enseñé ecos que por la mañana te dirán quién es Tengo parada en la rambla cambio sueños y ambiciones por dos tazas de café Ya lo ves Estuve a punto de decirte Estuve a un paso de tocarte Estuve a nada de cantarte Estuve cerca, estuve tarde Perdona, se me olvidaba Tengo algo para ti En uno y otro bolsillo No sé dónde los metí Lo llevo a trozos, ya sabes La otra mitad ya te la di Propinas de confianza A lo que me agarre Era un dios en equilibrio Se van a romper Soy el tipo de las flores Deténganme por favor Seis meses yendo a un cursillo Ahora tartamudeo Mucho mejor Ya lo sé Siete de enero Hoy puede que no vuelva Llegan las mosas Hoy es el día de los poetas Mirones y polizones Títulos de aprendiz Abstenerse perdedores No metan la nariz Descuentos, bonos y vales Por saber lo que piensas Tarasaldos y retales Fíjate qué coincidencia Listillos y mentirosos Bien lejos de aquí Aviso a los cantautores La luna está por venir La luna dicen que viene Con un kimono de seda Que hoy es el día de los poetas La luna está por venir Con una escolta de estrellas Ya no se admiten apuestas Que hoy es el día de los poetas La luna está por venir Gracias Aplausos 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 No recordar No recordar No soñar Las cosas que viviste son Suelen decir que sí, sí Que si no Las cosas que tienes son Cofre rojo de recuerdos Un diario lleno de besos Un sitio que sabes y vas Por sentir un olor Las vistas desde aquel cerro Millones de rinrineos Butacas en el cine viejo Junto al radiador Lo bueno de echar de menos Las flores del cementerio Veces que viniste a buscarme Mientras yo en tu ascensor Dicen Que no es bueno lo de mirar atrás Yo no, no lo pienso dejar Si es que Soy lo que vivo Y poquito más Esas cosas son lo que soy Los discos de la cabaña Con las luces apagadas Llegar cinco minutos antes Y poderte ensayar Los planes en las barracas Que tachas por las mañanas Partidos con luna llena Haciendo a veces de sol Las notas de despedida Los últimos de las filas Canciones que empujan El carro del triste que soy Somos Esas cosas y las que vendrán Vueltas y vueltas Por no cruzar Solos Pasar de largo Entrar O dudar La llave es tuya La puerta quizás La calle donde nos vimos El viaje en que no nos perdimos Si estás Abrazos Silencios Perdón Perdón Sí Cofre rojo de recuerdos Un día lleno de besos Un sitio que sabes Y vas por sentir Un olor Las vistas desde aquel cerro Millones de rinrineos Butacas en el cine viejo Junto al radiador Lo bueno de echar de menos Las flores del cementerio Veces que viniste a buscarme Veces que viniste a buscarme Yo en tu ascensor Dos discos de la cabaña Con las luces apagadas Llegar cinco minutos antes Y poderte ensayar Los planes en las barracas Que tachas por las mañanas Partidos con luna llena Haciendo a veces de sol Las notas de despedida Los últimos de las hilas Canciones que empujan El carro del triste Que soy Cosas Son esas Que nos pasan Sin más Gracias Dímelo, dímelo 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 Sin mesura y literal Así te lo tomas tú Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo Dí cuál será ese favor Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo No quiero caer En el error Ni a destajo Ni a granel Así se lo toma él Aquella vez que por favor Y tu buena educación Tres avales Y los muebles te dio De aquel vete tú a saber Y volviste de unos cursos Y unas becas Todo a cuenta dos años después Perdona Tienes sofá cama Y se trajo las maletas Y las grietas Ahora solo están Las de una prima Y las de ella No sabrás de un trabajito Que no piden ni currículo Algo así De indefinido O funcionario mismo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dí cuál será ese favor Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo No quiero caer En el error Despedida Y para bien Palmadita Yo no te llamaré Te dijo Me gustan los niños Y le puso tu apellido A la grande A los gemelos Y a un antiguo novio Que tenía en vivo Después de todo Pensarías Que era iluso La palabra del padrino Que a tres bodas De la mano De su enamorada Ahora ya hace quince años Que no van y se han llamado Pero sé Que le dan en mano La foto suya En cada aniversario Su última carta Su última carta Le decía Perdóname todos los días Salgo el martes Por favor Por favor Ven a buscarme Sí Dímelo, dímelo 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 Dímelo, dímelo 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 Dímelo, dímelo Dímelo Dímelo, 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 dímelo Dímelo Gracias Despacio De lugar, nido a compartir, silencio De reír, de cantar y sentir, respirarte De vida nueva y dejarla salir, deprisas De correr, de parar y seguir De risas De canciones en un cajón, de citas De ensayarte por si vienen dos Despeinarte Y abrigarte terciopelo cotón De cera Y hacia el mar tu mirador Y hoy abriré las cartas que guardo en el cofre rojo A trasluz Tachones Releré Y haré una letra de canción con casi todos Porque viniste Siendo tú sin avisar Porque viniste Ocupando mi lugar Porque viniste De prohibir y señalar Porque viniste Y ahora qué más te da Que viniste Que viniste De penas De engañar De aplaudir y brindar Decenas Decenas Y esa luna con kimono Que ya no vendrá Susurrarte Y decirte que te crees Con la excusa de buscar A ti y a mí De peinjer De torcer y pusa Y Quinta de bien serenos y ángel Que vayan hacia la suerte Y explicar Que no te escuchan niñas Y que hablen los cantados de Las barandillas de los muertos ¿Por qué te gustan? Sin siempre decir adiós sin más ¿Por qué te gustan? Sin dejar donde llamar ¿Por qué no te gustan? Por todo sin aclarar ¿Por qué te gustan? Si es peor de preguntar ¿Por qué te gustan? ¿Por qué te gustan? ¿Por qué te gustan? ¿Por qué? Hasta bien Bien Adiós